El orgullo es seguir con vos y gracias por estar siempre te lo decimos De corazón por vos, nosotros somos Juntos somos un todo Porque somos Canal 7 de Santiago Y al cumplir 50 años lo queremos festejar Ay, nos viste crecer, te vimos crecer Somos las llamas de unismo a la roa Nos viste crecer, te vimos crecer Somos la harina con que se amasa el mismo pan Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh